Heredarás de mi sangre La paz de un buen vino Mi esencia de vida Heredarás de mis manos Mi huella, mi espiga Mi pan, mi raíz Heredarás en silencio Mi poema de amor Heredarás de mi alma Amar como se llama Heredarás los tequiel De mis madrugadas Seré tu leño, tu cobija, tu nidal A flor de piel y piel adentro tu trigal Heredarás de mi alma Amar como se llama Y seré como Dios manda Tu herencia de amor ¿Dónde dejaré si me marcho Las cosas queridas para recordar? Te dejaré mi plumaje Heredarás los tequiel De mis madrugadas Seré tu leño, tu cobija, tu nidal Seré tu leño, tu cobija, tu nidal Amar como se llama Amar como se llama Amar como se llama